Yo soy Milani Juliana González Cabrera, tengo 15 años de edad, estoy en la asociación de Eucatía a la Frontera y me gustaría especialmente agradecer al Space Center, a CHIIS, a Nadia Sánchez, a Copetrol por este gran sueño que me están cumpliendo y darles un grandísimo saludo a mi municipio de Saravena y mi apartamento de Arauca, que acá los estoy honrando muy bien y especialmente acá, estamos en este hermoso planetario y sé que al llegar allá voy a tener demasiadas entrevistas, ya lo sé pero también voy a dar charlas a las niñas para que no se dejen llevar por el conflicto que hay en Saravena sino que traten de liderarse y empoderarse de sus sueños para que en un futuro sean grandes y unas, podría decirse mejor, grandes ingenieras, matemáticas o incluso científicas. Muchas gracias. Bien, muy bien.